Vamos a seguir con el juez de presencia porque dice que continúa el escándalo. La siguiente noticia dice que Gadea es denunciado por no abstenerse en la causa abierta contra el juez de presencia. Es evidente que si el juez de presencia ha denunciado al juez Gadea por prevaricación, no es normal que esté llevando ahora mismo el señor Gadea la causa de la denuncia que han puesto los magistrados del Supremo por injurias y calumnias contra el juez de presencia. Tendría que ser otro juez el que llevara este caso. Claro, si te das cuenta de esto hablamos la semana pasada y no tiene demasiado sentido. Parece que es un caso, un asunto diseñado para no empezar nunca porque en realidad lo más normal es que el propio juez hubiera sido quien se hubiera declarado incompetente para juzgar este asunto porque es evidente. Es evidente, si presencia le tiene denunciado, pues lo más normal es que pida la recusación del juez. Lo más normal es que el asunto este que se plantea con este juez no tenga demasiado recorrido. Que después sea otro el que retome el asunto, que no tenga ninguna relación o no haya tenido ninguna relación con Fernando Presencia, pues ahí no lo podemos saber. Pero que sea precisamente en el que ha recaído un asunto, pues resulta bastante sorprendente, la verdad. Y ya para terminar seguimos con otro escándalo de jueces porque hoy nos ha dejado títeres con cabeza. Hemos hablado de presidentes autonómicos que tienen supuestamente o presuntamente dinero en países fiscales, de prácticamente la totalidad del 80%, que va a ser una información de que los políticos del Congreso de Diputados también tienen dinero en países fiscales. Y ahora nos sale también esta noticia que dice, escándalo monumental entre los jueces progresistas, pillado con 1.500.000 euros en un paraíso fiscal Joaquín Vos, el magistrado considerado como la voz de los jueces por la democracia. Bueno, ha sido pillado... Jueces y juezas, recuerda, jueces y juezas. Ah, jueces y juezas, vale. Cuéntanos un poco de esta noticia, Javier, porque este señor sale mucho en televisión y lógicamente esta noticia le dañaría muchísimo su imagen, tanto desde el punto de vista profesional como de la opinión pública, si esto fuera verdad, porque si esto fuera verdad, la siguiente pregunta se iría, ¿y de dónde ha salido ese dinero? Claro, efectivamente, y además creo que en este caso acaba de publicar un libro que este juez, relacionado con la corrupción o la lucha contra la corrupción, lo cual sería chocante de ser la noticia cierta. Todo esto parte de una intervención que tuvo Fernando Presencia en cuatro, hace unas semanas, un par de semanas, e intervino después este juez y, bueno, pues dijo alguna cosa relativa a la información que había dado Fernando Presencia y se decidió investigar al juez. Y, bueno, presuntamente, pues esto es lo que el fruto de esa investigación habría dado con esto. Estamos hablando, además, de un juez muy televisivo, muy querido por el sector, digamos, progresista, no solo de la justicia, sino de la sociedad, dado que es un juez que sale mucho en televisión y nos encontraríamos con una sorpresa de ser esto cierto. La cuestión es, como siempre, que se investigue y que, de ser falso, pues bueno, pues que cada uno pague las consecuencias de... De todas formas, don Javier, como todo esto sea verdad, lógicamente el Estado español estaría podrido, sería una calamidad, pero si todo esto es mentira y no tiene consistencia jurídica ni pruebas que lo sostengan, sería un auténtico fraude por parte del señor Presencia, ¿no? Efectivamente, pero si te das cuenta, Jesús Ángel, estaríamos hablando de que para generar esta información sería más difícil que escribir un libro de... O que escribir un libro de Dostoyevsky, sería demasiado inventiva, porque sí que es... O sea, sí que sale la información de las personas o de jueces, políticos y tal, que presuntamente tendrían dinero en países fiscales, pero la de los que no lo tienen no sale, y es que los hay que no lo tienen. O sea, que te puedo decir que hay los menos, no lo tienen y de esa gente no se dice absolutamente nada. Lo más fácil sería, si se quiere tirar por la calle del medio, lo más fácil sería, si te das cuenta, arraplar por todo. Y bueno, yo creo que ese no es el caso, el tema se está llevando con seriedad y con investigación, y lo que está claro es que, bueno, si todo esto es cierto, decías antes, que nos encontraríamos con un sistema absolutamente corrupto. Bueno, yo creo que se está poniendo en este asunto negro, con este asunto negro sobre blanco, muchas sospechas que todos teníamos. Y esto nos está demostrando que nuestras sospechas venían por algo. España es un país en el que nunca, si te das cuenta, nunca ha habido o casi nunca ha habido un juez acusado de corrupción y, hombre, no se entendía. Y es un país donde tenemos claro que tiene una gran corrupción política porque la ha habido siempre. Y aquí lo que está saliendo es a la luz no solo quién es, sino con cuánto y dónde. Estamos viendo una evidencia que es tan fuerte que nos resulta increíble, sumamente increíble de lo fuerte que hay. Gracias.